Muy buenas tardes, América Latina y países del Caribe. Me complace mucho saludarlos en este espacio donde estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube y de nuestras redes sociales. Este es un espacio que vamos a conversar sobre vacunas y vacunación en la región. Es un esfuerzo conjunto de entidades tan serias y confiables como la Red de Ciencia y Desarrollo, SciDevNet, y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, dos de sus productos estrella, que son las revistas Multiplataforma Directo Bogotá y Pesquisa Javeriana, esta última revista de divulgación de la ciencia. Pero igualmente serias y confiables son nuestras fuentes, a las que hemos invitado hoy para hablar sobre este tema de la vacunación. Un agradecimiento muy especial a los dos por estar aquí. Ellos son la médica peruana, experta en salud pública, la doctora Gina Tambini. Gracias. Muy agradecidos por su participación aquí en este espacio. Ella tiene amplia experiencia en el tema de vacunas e inmunización. Y desde agosto, desde este año 2018, es representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en Colombia. Y a mi izquierda está el médico pediatra Diego Alejandro García. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Él es coordinador del Grupo Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles en la Dirección de Promoción y Prevención del Viceministerio de Salud Pública en el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Pues muchas gracias a ambos por atender esta invitación, por estar aquí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a conversar sobre el tema de la vacunación en la región. ¿Por qué escogimos este tema? Porque la resistencia a la vacunación es un problema mundial que también ha llegado a América Latina y al Caribe. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF demuestran que dependiendo del país, abstenerse de vacunar a los hijos puede deberse a muchos factores culturales, a falta de información, a influencia de personas que lideran movimientos a vacunas, antivacunas o por razones religiosas, incluso por razones económicas. Yo quisiera iniciar con usted, doctora Tambini, para que nos contara cuáles son las estadísticas en la región. ¿Están subiendo las cifras de la población que no está vacunada o que no quiere vacunarse? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien comentaba usted, he trabajado muchos años en esta área de inmunizaciones, no solamente en Colombia, sino también en toda la región de las Américas. Yo más bien le daría un vuelco a su pregunta. Yo creo que hay que más bien resaltar el beneficio de las vacunas y resaltar lo que ha sido posible en la región de las Américas. La región de las Américas es un líder mundial en términos a los logros que se han alcanzado. Podemos decir que a nivel mundial y también regional, las coberturas de vacunación con las vacunas que se incluyen en los esquemas de vacunación nacional alcanzan más de un 85%. Y hemos logrado, sobre todo en esta región de las Américas, erradicar enfermedades. O sea, ya no tener esos virus que pueden ocasionar una enfermedad como es el caso de la poliomielitis. De la misma forma lo logramos con el sarampión, la rubiola, la rubiola congénita y hasta la misma eliminación del tétanos neontal. Pero yo creo que van a haber varias preguntas en este momento en relación cómo estamos en el momento. ¿Pero eso quiere decir entonces que estamos muy bien en América Latina? ¿No han descendido las cifras? A nivel, digamos, regional, sí, como le digo, son coberturas de un 85%, sí, pero por supuesto hay una variedad. Hay una variedad entre países y dentro de los países también dependiendo de los territorios y también de la unidad territorial más pequeña como son los municipios, distritos, cantones. Listo, doctor García, del Ministerio de Protección Social y de Salud. ¿Son las vacunas la mejor herramienta para prevenir enfermedades? Así es, Lisbeth. Creo que eso ha estado demostrado por la ciencia, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud ha sido muy clara en eso. Se estima que alrededor entre 2 y 3 millones de muertes se evitan alrededor del mundo anualmente gracias a las vacunas. Gracias a eso también hablamos que la vacunación es la segunda, por decirlo así, estrategia más costo efectiva en la prevención de enfermedades después del agua potable. Gracias a eso realmente estamos ofreciendo en nuestro país un esquema de vacunación que tiene 21 vacunas que protegen contra cerca de 26 enfermedades completamente gratis a toda la población colombiana para garantizar una adecuada protección en todas ellas. Ustedes hablan de la ciencia y de la importancia de la ciencia. ¿Qué es eso de la evidencia científica? ¿Quién de ustedes dos quisiera contestarme? ¿Qué tan importante es la evidencia científica? Bueno, sí, puedo comenzar y por supuesto después del doctor García reforzar esta pregunta. Sí, las intervenciones en salud que promovemos sobre todo desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud están basadas en evidencia. ¿Esto qué quiere decir? Son datos contundentes que se obtienen a través de investigaciones, a través de estudios que se realizan en diferentes poblaciones, países, en los cuales se demuestra en este caso específico que la vacuna es la más costo eficaz intervención en salud. Podemos evitar muertes, podemos evitar enfermedades y lo que implica también ahorros en lo que es la inversión en salud. La evidencia científica también es de la tranquilidad de que estamos utilizando en la población la mejor tecnología disponible en el mercado internacional. De esa forma, con toda la evidencia que tenemos en el mundo con todo el tema de vacunación, podemos estar tranquilos de que estamos ofreciendo a nuestra población colombiana y en general a la población alrededor del mundo las mejores vacunas disponibles en los mercados internacionales. Eso me hace pensar en cómo se produce una vacuna. Son muchos los años que tienen que pasar en laboratorios, los científicos tratando de lograr una vacuna. Cuando la vacuna es aprobada, ¿quiere decir que es 100% eficaz? Hay una variación en términos de la efectividad de cada una de las vacunas y esto varía también en el tipo de vacuna. Hay vacunas que nos protegen contra virus, hay vacunas que nos protegen contra bacterias también. Y realmente no es que tenga que llegar un 100% de efectividad. Siempre como ocurre en un medicamento también, que puede en un porcentaje, pero por supuesto son vacunas muy seguras, que tienen un alto nivel de eficacia, ¿cierto? Algunas del 85, 90, 95% de eficacia. Lo que también implica de que hay que tener estrategias de vacunación. O sea, cómo utilizar ese insumo crítico de salud pública, que es una vacuna, en la forma como lo administramos a la población en general. Me refiero, por ejemplo, al programa regular, que todos los días son días de vacunación. O me refiero, cuando hay necesidad, ¿cierto? Si hay algún riesgo, hacer campañas de vacunación o periódicamente estar protegiendo la vacunación, como es en el caso del sarapión, para que no nos queden esos niños que no han logrado ser protegidos. Porque, claro, no es que haya un 100% de efectividad. O sea, en ese mínimo porcentaje, ¿puede ser que no sea efectiva la vacuna para ciertas personas? ¿O puede ser que tenga efectos adversos? Las vacunas son muy seguras. Y eso es importante aclararlo. Y así, como ocurre en cualquier otro medicamento, pueden haber reacciones adversas, pero que son mínimas en la mayoría. O sea, fiebre, dolor, en la zona de aplicación sí es inyectable. Pero realmente en la gran mayoría de la población no ocurren estas reacciones adversas. Por supuesto, no solamente es vacunar, sino también hay todo un sistema de vigilancia. Vigilancia de las enfermedades para las cuales estamos preveniendo y protegiendo a la población. Y también una vigilancia en términos a estas reacciones adversas que pudieran darse en proporciones muy mínimas, pero que hay que estar muy atentos desde los que proveemos los servicios de salud. En el mismo respecto, podemos hablar también, ampliar un poco, que las vacunas deben llevar un tiempo de estudios. Hay diferentes fases de los estudios. Pues a la que una vacuna puede llevar más o menos unos 10 años para que sea aprobada. Una vez aprobada, se presentan las propuestas entre las diferentes agencias regulatorias de los países. Para nuestro caso es el INVIMA, que es quien se encarga de revisar los estudios. Pues mira, ya sí ya tienen registros sanitarios en otra parte. Algo que es importante resaltar es que Colombia adquiere todas sus vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y todas las vacunas vienen recalificadas en términos de seguridad por la Organización Mundial de la Salud. Eso nos da también seguridad y tranquilidad para nosotros como colombianos de que estamos usando la mejor tecnología disponible a través de la Organización Mundial de la Salud Panamericana de la Salud. Hay vacunas para muchas enfermedades como la disteria, la hepatitis B, la hepatitis A, el polio, las paperas, la rubiola, sarampión, tétano. Incluso para combatir el virus del papiloma humano que ya sabemos que es el generador de varios cánceres. Hablemos de casos concretos en países de América Latina, aprovechando que la doctora Tambini pues representa a la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud. La eliminación del sarampión, la eliminación de la rubiola, la rubiola congénita. Pero sí es importante acá llamar la atención en términos de que no podemos quedarnos sentados o dormirnos en nuestros laureles. Hay que hacer un esfuerzo continuo de mantener niveles altos de vacunación, de coberturas de vacunación. En el caso de sarampión, por ejemplo, realmente cuando algunos países han bajado un poquito la guardia entonces el mundo todavía sigue teniendo sarampión. Y no solamente es de los países en vías de desarrollo. La región de las Américas está expuesta a importaciones de casos que vienen desde Europa, por ejemplo. Que vienen de Europa o que vienen del Asia. Por esta movilidad tan grande que tenemos de la población. Entonces, si no tenemos coberturas de más de un 95% por cada una de estas unidades territoriales pequeñas, sea un municipio, sea un distrito, sea un cantón, dependiendo de la división geográfica del país, hay un riesgo de tener niños que no están protegidos y que pudiera por ahí introducirse nuevamente el virus. Que como les digo, todavía ocurren casos en Europa, en Asia. Y en nuestra región de las Américas, pues sí, todos ya saben de que estamos teniendo un incremento de casos en relación al brote que inició en Venezuela. Doctor García, en Colombia y en la región, muchos países tienen programas de vacunación en marcha y se vacuna a los ciudadanos de manera gratuita. ¿Es obligatorio o cómo son las condiciones para hacerlo? En Colombia la vacunación es obligatoria. Sin embargo, si hablamos de un sentido de responsabilidad o corresponsabilidad del gobierno nacional, de garantizar una suficiencia de vacunas en todo el territorio para que toda la población pueda acceder a estas. Y por parte de la población, también una corresponsabilidad de conocer adecuadamente cuál es la importancia de vacunar a sus niños para que acudan oportunamente a vacunarlos. Uno habla de que hay un asentimiento ya inherente a la vacunación porque la familia va voluntariamente al servicio de vacunación en busca de este servicio y lo estamos ofertando en el país. Diríamos que todos los días del año siempre hay puntos de vacunación disponibles, por lo menos de lunes a sábado, domingos en algunos pueblos también, donde sabemos que es como el día de mercado, hay que hacer también actividades de vacunación, hacemos jornadas de vacunación, además adicionales, hemos hecho realmente un despliegue grande desde el gobierno nacional para poder garantizar un programa de vacunación bastante completo, no obligatorio, pero sí se percibe, se acepta muy bien. Las coberturas de vacunación hoy día están alrededor del 95% en el país. Eso nos ha dado también un sentido de tranquilidad con toda la importación de casos que ha habido de sarampión a la región. Por el flujo de población migrante también, hemos tenido población migrante que ha estado llegando, hemos tenido nuevamente casos de sarampión en el país, pero realmente muy limitados, si los comparamos con cifras como las que están viviendo actualmente en Venezuela o en Brasil, donde las cifras ascienden a más de 2.000 casos, nosotros tenemos alrededor de 180 casos únicamente hoy día, entonces realmente sí hemos estado haciendo un esfuerzo importante para poder garantizar que aunque la vacunación no es obligatoria, la población colombiana sí percibe muy bien el programa de vacunación, son los programas mejor aceptados por parte de la población colombiana, y acuden con sus niños en las fechas en que hay que vacunarles, que son ocho momentos, es importante también recordarlo, en Colombia hay que ir a vacunar al nacer, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año, al año y medio y a los 5 años, y adicionalmente también tenemos vacunas para la población adulta, mujeres en estación y población de riesgo. O sea que Colombia es un líder en la región, diría usted. Podríamos decir lo que sí hemos venido realizando en la introducción también rápida de vacunas, contamos con uno de los esquemas de vacunación más completos en la región de las Américas en estos momentos, 21 vacunas, es un esquema muy completo, si una persona fuera al servicio privado a vacunarse, se le puede costar alrededor de unos 2 millones de pesos, muy barato, el esquema de vacunación lo estamos ofreciendo completamente gratis a toda la población colombiana en todos los cerca de 2.600 puntos de vacunación que tenemos habilitados en todo el país. Doctora, también, ¿y qué otro país en la región de América Latina y el Caribe está con esos buenos resultados? Sí, hay un trabajo muy fuerte, yo diría, la totalidad de los países, por supuesto, unos a veces avanzan más rápido que otros, unos tienen coberturas mayores de 85 a nivel nacional, otras también ya pasando el 90, el 90%, ¿sí? Y otros todavía que hay que ponerle un esfuerzo más grande porque están por alcanzar ese 80% a nivel nacional. Los países del Caribe son un ejemplo realmente en el trabajo para lograr coberturas de más de un 95% a nivel nacional por los últimos años y fueron los primeros en asumir la meta de la eliminación del sarampión en todos los países del Caribe. Bueno, de ahí seguimos los países andinos también, poniéndose esta meta, y fue razón, mire, que es muy curioso, eso yo creo que fue como el año 2000 en el que hubo uno de los últimos casos en Venezuela, y ahí todos los países andinos unidos en Sucre, estaba yo presente también, tomaron la decisión con la Organización Panamericana de la Salud de asumir esta meta de eliminar el sarampión, y de ahí también comienzan las semanas de vacunación en las Américas, que es un momento también muy oportuno en una semana de abril para poner muy alto este tema de la importancia que tienen las vacunas para proteger a los niños, a las niñas y a la población en general, porque como bien lo decía el doctor García, y ahora el esquema de vacunación cubre también otros grupos de edad. La gente por lo general cree en las vacunas y está convencida de que para prevenir enfermedades en sus hijos y bueno, en la población en general hay que vacunar, pero vayamos a casos donde los rumores a veces le ganan a la evidencia científica y es el caso que no solamente pasó en Colombia, pasó también en otros países, incluso en países como Dinamarca, como Islandia, que uno diría que se sorprende uno, con el virus del papiloma humano. ¿Cómo, para cualquiera de los dos, cómo hacer que la evidencia científica prime sobre el rumor? Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud tiene un comité consultivo mundial de seguridad de vacunas, comité que analiza periódicamente, no solamente con la vacuna contra el BPA, sino con las diferentes vacunas que hay, cualquier evento adverso puede relacionarse, hasta el momento este comité se mantiene seguro en continuar recomendando la vacunación contra el BPH con toda la seguridad posible, no se ha asociado realmente a ningún evento adverso grave, pueden haber algunos efectos adversos leves como dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, malestar general, enrojecimiento, pero realmente no se ha atribuido ninguna enfermedad grave a la aplicación de la vacuna contra el BPH o con ninguna otra vacuna. Entonces, realmente, la Organización Mundial de la Salud se ha mantenido tranquila en eso, el Comité Mundial de Seguridad de Vacunas también. Creo que la doctora también puede ampliar un poco más ese tema, que es de la Organización Mundial de la Salud. Sí, creo que es importante el trabajo conjunto que tenemos que hacer, no solamente de los que son los responsables en términos de prestar estos servicios a la población, como son el caso de los ministerios de salud, sino también cómo trabajamos con los otros sectores, en el tema de educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de que el saber de que una vacuna es un beneficio para los niños tiene que también estar incluido dentro de esos currículos de la escuela y trabajar con los comunicadores, trabajar con los periodistas, con los editores de los medios importantes de comunicación, para que también ellos puedan apoyarnos a que se informe, se eduque, se comunique en una forma correcta a la población. Porque si no tenemos esa información, puede muy rápidamente crearse una situación de preocupación, crearse eventos que no están relacionados a la vacuna, pero que pueden magnificarse y crear realmente un pánico como ocurrió en esos países que usted mencionaba. Entonces, es eso. Así es. Mi impresión es que todo lo que tiene que ver con esos rumores, los movimientos antivacunas, aquellas voceras que no tienen, estarían... ...4H, ¿no? C4 Health. Ese cambio en el comportamiento, en las actitudes de la población. O sea, no solamente el hecho de propagar una noticia, propagar una información, sino también cómo hacemos que a través de la comunicación podemos hacer cambiar los hábitos, las prácticas de la población. Y en este sentido, que toda la población, y Colombia ha sido un pionero en eso, en crear la cultura de la vacunación. O sea, que todo poblador de este país reconozca que la vacuna es beneficiosa para la salud de esos niños, donde comenzamos los esquemas de vacunación, y también para todos los grupos de edad, porque ahora hay vacunas para diferentes grupos de edad. Cuando empezaste a formular la pregunta, estaba pensando precisamente en lo que tú dijiste. Es más fácil tocar a veces las emociones, los sentimientos, que la razón. Los momentos antivacunas van a ser las emociones, al amarillismo, al sensacionalismo, por decirlo así. Pero a nosotros nos toca la parte dura, lidiar con la razón de la gente, darle argumentos realmente válidos, orientarlos hacia dónde buscar una información válida. A veces la gente consulta en internet, y en internet lo que pasa es que la gente se desinforma. Hay mucha basura. Entonces también el mensaje que hemos venido dando desde el gobierno nacional, desde las sociedades científicas que trabajamos de la mano, con la sociedad colombiana de pediatría, la asociación colombiana de infectología, de ginecología, de medicina interna, de neonatología, o sea, con toda la sociedad científica, con la Academia Nacional de Medicina, para que la gente pueda también acceder a las páginas, de esas sociedades académicas y científicas, a la página de la Organización Mundial de la Salud Panamericana, o sea, que accedan a la ciencia realmente y que puedan encontrar en estas páginas argumentos válidos que los ayuden también, también trabajando de la mano con asociaciones de padres de familias, con Red Papás hemos también trabajado en algunos momentos para poder también llegar a la familia, con los líderes comunitarios, tenemos un ejército social, por decirlo así, trabajamos con las ONGs, con todos los líderes comunitarios que tienen, también con Familias en Acción, con Red Unidos, con ICBF, para poder también capacitar a todas estas personas que están en contacto con las comunidades directamente, dándoles herramientas que sean válidas y con las cuales juegan también ellos convencer a las familias de la importancia de vacunarlos. Yo diría que en Colombia no tenemos mucho ese problema, o sea, no tenemos una cultura de no vacunación, la cultura es el contrario, es de vacunar a los niños, no hay un movimiento antivacunas fuerte en el país, creo que eso también es muy claro dejarlo sobre la mesa, no hay un movimiento claro antivacunas ni fuerte, pueden haber algunas personas antivacunas que han estado moviendo el tema, con algunos médicos puntuales quizás, pero la gente tiene muy clara la importancia de la vacunación en nuestro país y por eso las coberturas de vacunación en el país son tan altas, porque la gente está convencida de los beneficios y acuden oportunamente a proteger a sus niños. El doctor García nos comentaba de la cantidad de muertes que se han evitado gracias a las vacunas. Y ahí yo quisiera hacer una pregunta de tipo económico, ¿hay alguna investigación que nos diga si es más costoso o qué es más económico vacunar o tratar enfermedades? Es importante porque cuando nosotros estamos trabajando en vacunación y cuando vamos a hacer la introducción de una vacuna, lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es hacer estudios de costo-efectividad. El estudio de costo-efectividad precisamente me evalúa es eso. ¿Cuánto cuesta la intervención de vacunar un grupo de población versus cuánto me costaría sencillamente hacer que esa población se enfermara? Cuando yo hablo de que una intervención, una vacuna es costo-efectiva es porque realmente supera el umbral del beneficio versus lo que me costaría pagar la enfermedad como tal. Entonces, todas las últimas vacunas que hemos venido introduciendo en el país han estado respaldadas por estudios de costo-efectividad. Generalmente esos estudios los ha realizado la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos todo ese abad y realmente sabemos que estamos haciendo intervenciones donde el recurso económico, que aunque es grande en vacunación, este año estamos invirtiendo alrededor de 350 mil millones de pesos desde el Gobierno Nacional solamente para la compra de vacunas. El Gobierno Duque ya apropió alrededor de 385 mil millones para el año entrante para poder garantizar todo el esquema de vacunación completo desde ya todo el presupuesto del año entrante. Entonces, realmente, aunque tenemos un presupuesto limitado, si realmente hemos podido garantizar que con ese recurso estamos llevando la mejor vacuna a la población y la mejor estrategia de vacunación. En la región de las Américas, 41 de los 51 países y territorios ya han introducido estas nuevas vacunas. Vacunas como la vacuna contra el neumococo, vacuna contra el rotavirus, o la misma vacuna contra el virus humano del papiloma. Y para esto, 16 países hicieron estudios previos a la introducción de estas vacunas. Así también, 13 países adicionales lo hicieron ya posterior a la introducción. Desde la Organización Panamericana de la Salud, venimos trabajando ya varios años en fortalecer esa capacidad, fortalecer la capacidad de análisis, de hacer análisis económicos también, para poder mostrar al país, a los niveles de las tomadoras de decisiones del nivel más alto, lo importante que es la inversión. O sea, que esta es una intervención costo efectiva y que invertir un dólar realmente va a acreditar muchos dólares en ahorro al evitar hospitalizaciones, muertes y tratamientos también por complicaciones. Un argumento que ustedes los científicos podrían plantear es hacer una comparación en cuántas personas se morían antes de que existieran las vacunas. Yo no sé si existe algún tipo de historia que ustedes tengan en cuanto a vacunación que pasaba hace 50 años, que hoy en día la ciencia ha superado y por eso vivimos más. No, de acuerdo. O sea, la historia de la medicina y sobre todo la historia de salud pública es muy grande. Si solamente pensamos en polio, ¿cierto? En la poliomielitis. Realmente en los años 50 es que se tenían estas epidemias muy grandes. En el mismo Estados Unidos, usted recordará fotos en las cuales están los niños en hospitales, cuartos muy amplios y hasta también niños en estas cámaras para ayudarlos a poder respirar, porque la afección también es a los músculos que permiten, que facilitan la respiración. Entonces, hay y compararlo ahora de los años 60, luego, perdón, los 50, que teníamos una cantidad de miles de casos, a los 60 en que se descubre la vacuna, ¿cierto? Contra la polio y lograr que el último caso en la región de las Américas fue en el 1991. O sea, Perú fue el último país y anteriormente a esto fue Colombia. Esa es la época que estuvimos investigando los casos acá en el país. Entonces, es increíble. O sea, de miles de casos a solo cero casos en este momento. En este momento, todos los países de la región reportan que no hay casos de parálisis flácida aguda asociados al virus de la polio. ¿Tú quieres decir algo al respecto? También podemos pensar en el caso de viruela, una enfermedad que ha estado erradicada a nivel mundial y que construye la vida también de muchas personas. Y más recientemente, sarampión. Sarampión también ha sido una enfermedad que se ha eliminado en la región de las Américas. No tenemos casos autóctonos de sarampión actualmente en el país. Aunque tenemos casos importados, continuamos fortaleciendo las acciones para no tener casos autóctonos y controlar el brote actual que tenemos en algunas zonas del país. Y una pregunta que a mí como comunicadora y como periodista me interesa mucho. ¿Cómo es la relación de ustedes con sus oficinas de comunicación? En la Organización Panamericana tenemos todo un departamento de comunicación. Y como les comentaba, se está buscando ahora dar un impulso muy fuerte a lo que es comunicación para la salud. Sobre todo en detectar esas historias, historias de vida. Donde las intervenciones en salud han cambiado una situación. O sea, una niña de población indígena que al recibir una vacuna se evita que tenga el sarampión. ¿Qué en poblaciones indígenas puede llevarlos a la muerte, por ejemplo? Hemos venido fortaleciendo todas las diferentes estrategias de comunicación para llevar un mensaje a la población colombiana. Pero podemos decir que el mejor mensaje ha sido el mensaje persona a persona en vacunación. En vacunación la gente lo tiene muy claro, las comunidades lo tienen claro, los padres lo tienen claro. Y entre ellos mismos incluso hablan al respecto. Es importante también recordar la actual campaña de comunicaciones que tenemos de las vacunas. Hay que ir ocho veces. Hay una vaca cantando que sale en televisión. Y creo que mucha gente hoy día tiene esa imagen en la cabeza de la vaca. Los niños tararean. El single de ese comercial de televisión que se mantiene todavía vigente. Entonces hemos tratado de continuar con eso. Pero necesitamos fortalecer mucho más el trabajo con los periodistas, con los medios de comunicación. Porque son nuestro mejor portavoz, nuestro mejor vocero y la mejor forma de poder llegar rápidamente a la población colombiana con este importante mensaje de vacunación. 30 segundos para un mensaje final. A toda la audiencia que tenemos que va desde México hasta Argentina. Y quisiéramos terminar con ese mensaje de ustedes los espectros. Es la mejor muestra de amor a nuestros niños. Haz el esfuerzo, vacuna a tus niños y si sabes de qué, hacer conocer a la población de la que la vacuna es efectiva. La vacuna es el mejor regalo que le podemos dar a los niños. Ahora que estamos en Navidad. Es el mejor regalo que podemos dar a nuestros niños. Ha sido el compromiso del señor presidente de la república, del señor ministro de salud, de todo el gobierno nacional para poder garantizar un programa de vacunación muy completo, gratuito, de calidad, seguro para toda la población colombiana. Y como pediatra y mensaje para todas las familias colombianas es que el mejor acto de amor que podemos tener con nuestros niños es llevarlos al servicio de vacunación, protegerlos contra cualquier enfermedad. Es inadmisible que hoy día tengamos enfermedades en nuestros niños que son prevenibles mediante la vacunación. Las vacunas son seguras, limitaciones para que cuidamos oportunamente en esos ocho momentos que tenemos que llevar a nuestros niños a los puntos de vacunación para que sean vacunados oportunamente, bien sea con los pediatras en los puntos de vacunación particulares. Y mi agradecimiento a todo el personal vacunador del país que son el motor de este programa. Bueno, pues señores, a toda nuestra audiencia se termina el tiempo de este espacio que hemos estado transmitiendo a través de Facebook, a través de los diferentes redes sociales que tenemos. Esta ha sido una iniciativa de la Red de Ciencia y Desarrollo Cidefnet y su portal de América Latina y el Caribe, con el apoyo invaluable de las revistas multiplataforma de la Pontificia Universidad Javeriana, Directo Bogotá y Pesquisa Javeriana. Un agradecimiento muy especial a nuestros invitados, pero también y muy especialmente a todas las personas que ustedes no vieron, pero que fueron quienes hicieron posible esta transmisión en vivo para hablar sobre este tema clave para la humanidad, la vacunación. Ustedes serán los que saquen las mejores conclusiones de este conversatorio, informarse para actuar. Hasta una próxima oportunidad, que tengan todas una muy feliz y reflexiva tarde. Gracias por ver el video.